Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Thinman Power. Hoy traemos ya la séptima parte de la entrevista con Jorge Pérez, que es prácticamente un curso completo de entrenamiento y programación en Powerlifting y ya vamos a entrar en temas complejos como puede ser la periodización del entrenamiento. Vamos a ver si es necesaria, los tipos de periodización que existen, las diferencias entre los diferentes modelos de entrenamiento y en definitiva cómo podemos aplicarla para hacernos más eficientes en nuestras ganancias de fuerza. Como siempre digo esto es parte de una entrevista que podéis escuchar en podcast o acceder a un listado con todos los vídeos que la componen con los enlaces de la etiqueta y la descripción. Y sin enrollarme más, os dejo con el vídeo. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poco sobre la programación del entrenamiento que en realidad llevamos casi toda la entrevista hablando de ello de una forma más indirecta pero vamos a entrar un poquillo más en las entrañas del tema y empieza diciéndonos qué es la periodización del entrenamiento, qué tipo hay y digamos que cuáles son las ventajas e inconvenientes de aplicarla o no aplicarla porque habrá gente que no necesite hacer una periodización. Vale, eso es. A ver, la periodización es un modelo de... Es una forma muy resumida, sin irme por las ramas, lo intentaré. Es una forma de distribuir el entrenamiento en diferentes estructuras temporales que se viene utilizando desde hace décadas y bueno, incluso viene de la época de los griegos en el sentido de que para prepararse las antiguas olimpiadas utilizaban estructuras de cuatro días de entrenamiento que eran las tétradas, si mal no recuerdo el nombre. El caso es que en la época de la Unión Soviética, años 50, 60, por ahí hubo un científico ruso que analizó todos los diarios de entrenamiento bueno, muchos diarios de entrenamiento de deportistas de la Unión Soviética y llegó a la conclusión de que los deportistas solían entrenar primero de una forma más general con ejercicios más de gimnasio, ¿no? Por ejemplo, un lanzador primero hacía más trabajo de gimnasio luego iba más hacia trabajo específico como puede ser hacer lanzamientos como puede ser diferentes drills o ejercicios derivados de su práctica deportiva es decir, iba de lo general a lo específico y también se vio que esos lanzadores, deportistas, atletas en general utilizaban volúmenes más altos al principio de la preparación y al igual como si fuera una caída iba disminuyendo ese volumen a medida que avanzaba la preparación hasta ese pico de forma y la intensidad seguía un patrón contrario es decir, empezaba con una intensidad reducida y iba incrementándose es decir, había una relación de una X entre volumen y entre intensidad y se alcanzaba o mayor parte de los deportistas competían en esta zona que era cuando intensidad estaba elevada y volumen reducido el concepto de periodización en sí fue evolucionando a lo largo de los años y salieron otros modelos como puede ser en este caso la periodización inversa que se utiliza en deportes de resistencia que hacen lo contrario es decir, hay ciertos estudios en los que se ha visto que el rendimiento en resistencia se ha mejorado si no empieza el volumen aquí y la intensidad aquí sino al revés el volumen empieza abajo la intensidad empieza en la intensidad de competición o similar y el volumen va increscendo o la tolerancia a la capacidad de trabajo la capacidad de trabajo se ve incrementada a lo largo del tiempo y luego salió otro modelo que es el de Isurin que era un entrenador de remeros si no lo recuerdo que era el trabajo por bloques igual suena era acumulación, transmutación, realización si no lo recuerdo era TR igual dije mal alguno de ellos y el caso es que esa acumulación transmutación o realización se refería al hecho muy parecido al principio a la otra la de Betellez se refería al hecho de que en la acumulación se utilizaba un volumen de entrenamiento más alto ejercicios más generales y luego se iba haciendo una transferencia o un paso por así decirlo a medida que pasaban del bloque A al bloque T y al bloque R hacia las capacidades físicas condicionales más específicas a la práctica deportiva es decir igual al principio la fuerza era mucho más aplicada general con ejercicios más generales y luego se iba a lo específico en el caso del powerlifting por irnos a lo más a lo más aplicable a la entrevista se ha utilizado el modelo ruso que lo adoptaron mucho los americanos que se basaba en este caso en esa priorización lineal que empezaba con bueno que dividía la preparación en tres bloques como puede ser un bloque inicial de hipertrofia por llamarlo de alguna forma le llamaban así hipertrofia segundo bloque le llamaban fuerza y al último bloque le llamaban potencia a nivel terminológico realmente se ha visto que eso no tiene ningún sentido siempre se trabaja la hipertrofia siempre la fuerza y la potencia es la relación entre fuerza y velocidad o sea que no tiene sentido eso pero bueno lo que íbamos dentro de ese bloque de hipertrofia los americanos que lo siguen haciendo muchos venían haciendo volúmenes altos e intensidades bajas imagínate un 3x10 al 70% un 3x8 al 75 luego pasaban a un bloque más de fuerza en el que hacían los típicos 5x5 al 80% el 3x4 al 85% por ejemplo y luego pasaban a lo que llamaban ellos como bloque de potencia en el que teníamos intensidad elevada y volumen bajo en el que hacían igual imagínate un 3x1 al 90% pero claro ese modelo de perificación tiene el inconveniente de lo que hemos dicho antes en el ejemplo intermedio si yo estoy x semanas utilizando un volumen intensidad voy a tener unas adaptaciones por ejemplo en el bloque de hipertrofia de los americanos pero luego al pasar al siguiente puede ser que pierda parte de las adaptaciones porque el volumen de entrenamiento no sea tan elevado y porque las adaptaciones al final como hemos dicho siguiendo ese principio son específicas si voy muy rápido o lo que sea dímelo o recapitulo luego recapitulamos cuando vale 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 y el caso es que en cuanto a la periodización ahora con el auge un poco de las ciencias del deporte han salido ciertos metanálisis que apoyan el modelo de periodización como superior pero al final al final cabo ese modelo o sea perdón esos estudios o esos metanálisis no dejan de ser no dejan de ser medias de la población estudiado de los sujetos y yo al menos en una opinión personal considero que el modelo de periodización viene bien en sujetos principiantes e intermedios pero no en todos los sujetos avanzados es bueno incluso en algunos sujetos principiantes tampoco es bueno tiene ciertas ventajas como puede ser en este caso que la periodización conlleva de forma intrínseca la fijación de objetivos cuando se fijan objetivos tener más motivado a hacer lo que hace es decir yo tengo un plan tengo que hacer esto esto y esto pero también tiene ciertos inconvenientes como que es un modelo al menos entendido de forma tradicional o lo que hemos dicho de los años de los soviéticos no iba a decir los griegos porque eso ya no se acuerdan los soviéticos lo de los americanos pero es un modelo que puede ser a veces demasiado rígido o sea demasiado rígido entendido como que se programan X semanas con X volumen X ejercicios intensidad etc y a veces da la sensación de que si te sales de ese patrón de la norma establecida no vas a no vas a mejorar no vas a conseguir tu potencial y hay ciertos modelos que son alternativos a esa periodización lineal o inversa que hemos comentado como puede ser por ejemplo la periodización es un modelo que se llama flexible o sea el modelo flexible se basa en este caso en que si nosotros tenemos nuestra casa que es el entrenamiento con los macrociclos mesos micros y sesiones yo tengo mis sesiones con ciertos objetivos ¿no? y mis micros también con un objetivo mis mesos con el objetivo que hemos dicho de ganar masa muscular o ganar fuerza y yo lo que tengo que hacer es como si fuera el Tetris en el modelo más flexible ir poniendo las fichas dentro del dentro del mes es decir si un deportista este modelo requiere mucho o sea yo por ejemplo a mi mismo utilizo de moda de moda realizo un modelo flexible o sea con mis entrenados no lo hago me volvería loco pero conmigo mismo sí o sea es decir lo que hago es que en función de los objetivos generales que tengo para un periodo dado utilizo sesiones que son acordes a ese objetivo pero esas sesiones digamos que casi las decido en el mismo día porque si me encuentro más motivado utilizo sesiones de una intensidad un poquito más alta si estoy destrozado que por otros motivos o factores estresantes no he dormido muy bien o no me siento muy preparado para la sesión utilizo igual un volumen más bajo es decir ese modelo digamos que tiene en cuenta cómo te estás adaptando y tendría en cuenta la autorregulación igual le suena a los oyentes es decir la autorregulación es ese concepto de yo me autorregulo me regulo el entrenamiento en función de cómo me voy sintiendo en función del RPE que es la percepción de esfuerzo en función por ejemplo de la variabilidad cardíaca que es otro componente de la autorregulación que se basa en análisis del sistema nervioso autónomo en base a cuestiones de recuperación percibida y yo decido qué tengo que entrenar hoy es decir es como tomar la típica decisión que tomaría el típico Jim Brock de decir bueno hoy voy a hacer pecho pero un poquito más informado y bueno esos modelos más flexibles vienen un poco en contraposición a eso tan rígido que se ha venido haciendo que no digo que lo rígido esté mal porque es que lo rígido está muy bien o sea también está bien en el sentido de que te permite fijar objetivos y al final al fijar objetivos también estás muy motivado pero yo creo que incluso con esos modelos esas programaciones imagínate 12 semanas que hemos dicho tan rígidas tendría que haber cierta flexibilidad es decir tú tendrías que tener cierta ciertas herramientas como utilizar el RPE para ver si cuando vas por la semana 3 se te ha ido la flapa y estás utilizando un volumen demasiado elevado para hacer una reprogramación o un cambio de esa tendencia de volumen e intensidad claro al final lo que estás haciendo con estos sistemas digamos que es crear un selgo de lo que hablábamos antes tú ya has planificado el primer día voy a entrenar este día con este volumen y esta intensidad y el último día con esta y si no te está funcionando te va a costar mucho más cambiarlo porque ya estabas predispuesto a hacer eso y a lo mejor no te das cuenta de que no te está funcionando y dices vamos a darle tiempo vamos a darle tiempo y al final no te ha funcionado sin embargo si aplicas el modelo flexible del que hablas es más probable que veas cuando algo no te está funcionando y tengas mayor capacidad de reacción para cambiarlo eso es incluso si al final no deja de ser el modelo flexible no digo que no había que tener ningún tipo de programación o sea yo también he cometido ese error de por qué ser demasiado flexible no tenía ningún tipo de programación era ir a hacer lo que quería no o sea yo digo que hay que tener una programación o unos objetivos generales para cada periodo de entrenamiento pero también tener en cuenta que se puede cambiar la sesión que no pasa nada que se puede llegar a Roma por muchos caminos y el problema de los motelos más rígidos es que son una vez hablando mal una patada en los huevos para las expectativas su bien es una expectativa por una sesión no se dé cumplida y la frustración aumenta o sea es decir tú no tienes la sesión que creías tener y dices ¿qué pasa? o sea es que no sé programar o sea nadie sabe o sea va a ser muy fuerte pero nadie sabe programar es decir nadie tiene una receta o es que no aparece en ningún libro no hay ninguna progresión de cargas perfecta pero es que es por lo que decíamos antes que al final tú puedes programar el entrenamiento pero solo tienes en cuenta el entrenamiento pero es que luego a lo mejor ese día has tenido que hacer un viaje has tenido que en el trabajo echar más horas y eso también digamos que es volumen de entrenamiento entre comillas te va a afectar a lo que vas a hacer después en el gimnasio entonces no puedes programar de una manera tan aislada lo que vas a hacer en el entrenamiento porque todo lo que hagas en tu vida va a interferir con ello y eso es lo que tiene en cuenta este método que dices de la autorregulación que quiero que entremos un poquillo más a fondo en él pues esto es todo por hoy y mañana hablaremos más sobre lo que es la autorregulación que está muy de moda el RPE las repeticiones entre cámaras la velocidad de ejecución de los ejercicios la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cómo podemos aprender a utilizar estos métodos en la planificación de nuestro entrenamiento como siempre digo si os ha gustado este vídeo dejadme manita arriba si no podéis dejar manita abajo comentarios buenos o malos y sobre todo suscribíos que es auténticamente gratis nada que un saludo y a seguir creciendo ¡Bum!